El día de hoy gente vamos a hablar de un tema que me han pedido bastante y este como lo están viendo en el título es el top 10 juegos que no se encuentran en la Play Store y como saben acá en mis tops va a haber un pilón extra al final y agárrense porque este top va a ser un poco polémico ya que por muchas razones hay juegos que no pueden estar en la Play Store o que fueron eliminados también cabe mencionar que el orden y los números no influyen en la calidad del mismo simplemente es un orden random, no es que el 1 me guste más que el 10 y comenzando con el puesto número 10 vamos a hablar de Wiltopia este juego que muchos lo conocemos por acá como Creative Destruction mucha gente podría pensar que son lo mismo pero no esta versión que no está en la Play Store se encuentra directamente en su página china para la descarga es un poco diferente en muchos aspectos, tenemos más vehículos de hecho en esta versión llegaron primero los vehículos que a la Play Store también cabe destacar que esta generalmente todo lo que implementan por allá suele llegar a veces acá pero no todo así que hay cosas que todavía no implementan de allá para acá y para la gente que está fan de Creative Destruction creo que este juego les va a llamar la atención porque en mi opinión personal está mejor optimizado, tiene más características, más cosas y como lo mencioné por lo general le llegan primero lo que son skins nuevos lo que son modos de juego nuevos, lo que son vehículos nuevos y si quieres tener como una especie de adelanto de lo que es Creative Destruction con cosas extra pues posiblemente te llame la atención esta versión pasando al puesto número 9 tenemos a Naruto Slugfest este juego MMORPG el cual es una joyita realmente visualmente es como si estuvieras en el anime tu sientes al personaje, como corren, como saltan, como atacan cada personaje tiene su set de habilidades únicos, idénticos al anime y de verdad que lo que es el trabajo de la música, el doblaje de voz todo está muy bien logrado, o sea pareciera que estás en el universo de Naruto puedes explorar las aldeas, ver lo que son, pues la historia básicamente la historia de Naruto, rejugarla tú mismo y créanme que este juego cuando lo probé en beta me dejó cautivado no soy tan fan de Naruto, sinceramente soy más de Dragon Ball pero el juego simplemente me cautivó, o sea la atmósfera me encerró o sea como que quisiera vivir ahí mismo porque se siente pues muy bien logrado ese tema y lamentablemente este no está en la Play Store porque todavía no tiene su lanzamiento global la beta que les traje fue de una página china, o bueno de TapTap si lo quieren descargar por allá pero no se preocupen porque según tengo entendido en un año va a ser el lanzamiento de la Play Store así que tocará esperar pacientemente por este juego y continuando con el puesto número 8 tenemos uno bastante polémico de verdad muy polémico y es Sepiago este juego ya quien tenga rato en el canal sabrá la historia es un juego que constantemente está siendo demandado por Nintendo una y otra y otra y otra vez también se llamaba Painman Go, ha tenido varios nombres lamentablemente pues es un constante estar cazándolo ya que lo borran a cada rato, cierran servidores y lo vuelven a sacar de repente agregan una y otra cosilla nueva su primera versión de hecho era idéntica a Splatoon idéntica, los personajes eran idénticos fue la razón por la cual los comenzaron a demandar después cambiaron ciertas cosas y ahorita ya es un poquito diferente un poquito porque todavía es muy similar a Splatoon de verdad es un juego muy divertido que no creo que algún día veamos en la Play Store personalmente no creo que jamás llegue a la Play Store a menos que le cambien más cosas demasiado para que no se parezca tanto sí, es bastante complicado gente ya que pues el juego sí técnicamente está infringiendo en los derechos de autor de Nintendo así que pues aquí les traigo el puesto número 8 continuando con el puesto número 7 vamos a hablar de Inuyasha Mobile 3D este también me encantó es una historia muy similar al de Naruto de hecho es de la misma desarrolladora también, o sea, es precioso porque tienes la habilidad de revivir todas las escenas del anime desde que Inuyasha conoce a Aome desde que pues encuentran la perla la perla se rompe, el primer jefe todo vas a poder experimentarlo exactamente como en el anime pero obviamente con misiones extra como todo un buen MMORPG porque sí, es un MMORPG comienza como un RPG pero después se desarrolla más como un MMORPG tiene la capacidad de jugar con amigos en línea está también muy fluido gráficamente se ve muy bien los ataques de cada personaje también están increíbles cuenta con todos los personajes de la historia disponibles para que los puedas utilizar se van desbloqueando a través del tiempo o sea, conforme vas avanzando a la historia como en el anime en el juego también se van desbloqueando los personajes en sí también me gustó muchísimo la música es que esta empresa tiene el toque para hacer este tipo de juegos de verdad esa empresa que es Giant y que se unió con Tencent tienen ese como que saben recrear la atmósfera del anime y en el puesto número 6 tenemos otro juego que les traje por acá en el canal y también me dio bastante risa porque yo lo jugué de manera sarcástica lo jugué como esperando que fuera una caca y me terminó sorprendiendo para bien me terminó gustando fue como que ¡ah! o sea fue como ¡oh! esto me divirtió ¡wow! o sea, era un juego que ya había visto hace tiempo y que no me convencía tanto al principio pero después me terminó pues atrapando con su encanto salchichesco y sí el juego se llama Sausage Man o Sausage Man o sea el hombre salchicha y este juego nació como un pequeño shooter chino de salchichas típico a lo Call of Duty pero después de la popularidad de PUBG implementaron lo que fue el modo Battle Royale y no le salió tan bien en un principio después implementaron todavía más cosas más mapas pase de batalla un montón de armas miras accesorios muros para construir y bastantes skins para tus salchichas y fue cuando dije ok esto esto se ve interesante o sea y es un juego que lamentablemente todavía está en chino no está en la Play Store está en TapTap tiene un peso más o menos como de 800 MB ya instalado y en el puesto número 5 tenemos ya Blade of God este juego tiene ya una historia bastante grande en la comunidad tiene años por acá rondando que la gente lo esperaba después de tantas betas y eran betas muy pequeñitas donde simplemente había un nivel no podías hacer nada más que vencer a un jefe y se acababa el juego después hace poquito salió lo que fue la versión final y ya cuenta con un montón de niveles un montón de jefes un montón de armas un montón de skins para tu personaje un montón de personajes diferentes aparte también skins para las armas tenemos bueno es que el juego evolucionó impresionante o sea de ser una beta con un solo nivel a ser un juego completo fue como que un salto enorme pero pues la verdad vale la pena es muy entretenido gente si te gusta God of War te va a encantar este ya que es toda la esencia clásica de God of War pero en tu móvil y cuando digo God of War de verdad no estoy bromeando ni exagerando hay jefes que son casi idénticos a los de God of War como por ejemplo estatuas gigantes que te atacan demonios extraños que tienes que cortar en dos con tu hacha en fin es un juego bastante divertido gente se lo recomiendo bastante y este no tenemos ahorita fechas ni nada de cuando saldría en la Play Store así que si por eso lo implementé en este top porque no está en la Play Store pero la verdad que está bastante bueno y pasando al puesto número 4 tenemos Kino Fighter World este juego que lamentablemente nunca tuvo un lanzamiento ni en Japón cosa que yo esperaba porque pues tenemos Kino Fighter All Star que tuvo su lanzamiento en Japón y lo pueden encontrar en la Play Store de Japón y lo pueden descargar y jugar en japonés y bueno es entendible es disfrutable y todo pero en el caso de Kino Fighter World lamentablemente nunca llegó a la Play Store nunca supimos nada del mismo simplemente tuvo su descarga en su página oficial se los traje duró abierto como 3 meses después lo cerraron pero realmente era un concepto que yo creo que desaprovecharon bastante porque te permitía estar en el universo de Kino Fighter pero en un MMORPG obviamente podías jugar con tus amigos podías hacer clanes y lo interesante de este es que tenías 3 diferentes clases bueno en la primera beta eran 3 diferentes clases y estas eran similares a personajes clásicos de Kino Fighter en mi caso escogí la clase que es como mágica la cual su pues mentor o su mentora en este caso es Athena y aquí pues cada clase tenía su mentor estaba la clase de Terry la clase de Athena y la clase de Iori entonces cada clase era diferente las misiones tenías que ir por ejemplo en mi caso tenías que ir con Athena a que me enseñara ataques a que me dieran misiones puedas ir en moto en carro por la ciudad en cuanto al aspecto visual es hermoso los ataques también se veían bastante bien los ataques de mi personaje eran casi idénticos a los de Athena pero un poquito mejor y podías pelear incluso con los personajes clásicos también tenías ciertas escenas son momentos donde Athena te reta donde Yori te reta donde Leona te reta o sea todos los personajes están ahí pero aparte tú eres tu propio personaje y puedes jugar con tus amigos y bueno es enorme el juego realmente era hermoso gente yo lo disfruté esos tres meses bastante llegué hasta como nivel cuarenta y tantos pero bueno gente esto nos lleva al puesto número 3 y vamos a hablar de un juego también muy polémico por acá en la comunidad y también bastante polémico por el hecho que no está en la Play Store y es Fortnite es un juego que es bastante popular no hay mucho que hablar de él todos lo conocen o sea es el Val Royale que pues revolucionó el mercado en YouTube básicamente transformó todo YouTube este año pasado y la polémica más grande que tuvo este juego fue el hecho de que los Epic Games tuvieron una especie de riña con los de Google porque no querían pagarle la comisión por estar en la Play Store y sabes que dijeron vamos a sacarlo nuestra propia página madres yo al principio cuando me enteré de estos rumores yo no quería creer que fuera verdad se me hizo algo muy irresponsable por parte de Epic Games ya que esto fomentó bastante a la distribución de APKs falsas de Fortnite con virus entonces fueron meses bastante complicados para la comunidad móvil más de acordarme de eso me da como de que fueron meses muy oscuros en la comunidad donde todos los días pues ustedes venían corriendo conmigo a pedirme ayuda porque se infectaban con estas APKs falsas entonces el hecho que no esté en la Play Store hasta la fecha es un poco peligroso o sea puedes ir a la página y descargarlo ahí y pues ni modo así lo eligió Epic Games y ya continuando con el puesto número 2 vamos a hablar de Minecraft ustedes van a decir ¿qué? ¿de qué hablas si Minecraft si está en la Play Store perro? es Minecraft pero la versión de China y esta versión es bastante peculiar ya que Mojang Microsoft se aliaron con NetEase para desarrollar esta versión especial para China ya que NetEase tiene los derechos para publicar este juego por allá y es muy diferente realmente no es Minecraft normal mucha gente podría pensar que sí pero no tiene cosas muy únicas por ejemplo un launcher cuando tú lo abres puedes ver ahí tu pequeño launcher en chino donde puedes descargar skins puedes descargar addons temas para tu Minecraft texturas tiene de todo y digo temas porque el launcher también puede ser cambiado o sea es como que tiene su propio MCP Master dentro del juego también tenemos que cuando entras al Minecraft hay cosas muy diferentes por ejemplo hay un botón para chat de voz cosa que me quedé como de ¿what? en Minecraft o sea muchos juegos lo tienen no es nada fuera del otro mundo pero en Minecraft no hay eso entonces en el Minecraft de China Netis le implementó un chat de voz le implementó algo que llevamos pidiendo en el Minecraft normal años y no nos lo dan y es un botón para cambiar de cámara instantáneamente y este te permite presentar videos si eres youtuber o lo que sea pues ponerte de frente hey que onda amigos aquí estamos en Minecraft y puedes cambiar rápidamente sin tener que ir hasta ajustes y es algo muy cómodo aparte tiene como les digo pues un montón de addons y cosas muy locas que no existen en la tienda de acá entonces es como que un Minecraft en otro mundo y de repente lo chistoso de esto es que cuando estás jugando se te pueden unir personas a tu mundo o sea cualquier persona aunque no sea tu amigo yo cuando he entrado a jugar a esta versión de repente se me meten chinos a mi mundo es muy perturbador gente cuando empiezan a entrar chinos a tu partida y empiezan a escribir chino en el chat así como de ¿cómo entraste a mi mundo? vete de aquí si es un poco raro pero es una característica de esta versión la puedes apagar en ajustes pero como todo está en chino pues es medio extraño pero si la quieren checar también la dejaré en la descripción otro punto extra de esta es que es gratis a comparación de la de la Play Store que es de paga y en el puesto número 1 tenemos uno de los juegos que estoy esperando con más ansias y nada más no llega y es Dragon Ball Strongest Warrior si es un juego también creado por la misma compañía que creó Naruto Slugfest y el de Inuyasha que les traje en este top en este caso pues con este también o sea gente toda la atmósfera de Dragon Ball recreada en la palma de tu mano y hablo Dragon Ball desde que Goku era niño hasta la saga de Freezer puedes jugar todo lo que es pues el crecimiento de Goku cuando conoces a sus amigos con cinemáticas increíbles puedes revivir todo lo que fue Dragon Ball y Dragon Ball Z con cinemáticas en 3D muy bien hechas tenemos misiones secundarias tenemos todos los personajes también disponibles para que los utilices cada uno tiene su set de ataques y como todo buen MMORPG puedes ir evolucionando tu personaje subiendo de nivel y consiguiendo más ataques o mejorando los que ya tienes aparte de esto pues me recordó bastante también a lo que es el Dragon Ball Kakarot que va a salir pronto me recordó también bastante a lo que es Dragon Ball Legacy of Goku que eran RPGs de Dragon Ball muy bonitos y es muy similar la vibra gente yo de verdad que estoy como que sacado de onda porque se supone que hace un año Tencent compró los derechos de este juego porque era de Giant Network y Tencent se unió con ellos y ahora Tencent publica este juego y desarrolla este juego también entonces si es como que pensé que con lo de Tencent iban a acelerar un poquito más el desarrollo y pues en teoría si ya que ahorita ya lo puedes jugar en una beta cerrada china que te voy a dejar el link de descarga en la descripción pero casi siempre está lleno el server o sea es un server muy pequeño que es con una beta muy cerradita muy pequeña no es la versión final y yo como que me quedo con ganas de jugar aparte que ocupas WeChat y como te digo muchas veces batallas sin entrar y está en chino entonces si este tampoco está en la Play Store pero yo espero con ansias que algún día Tencent lo publique bien al menos le pongan idioma inglés o español no sé si va a llegar a la Play Store algún día pero es un juego que me enamoró me encantó es precioso y si lo quieren checar pues ahí dejo lo que es su descarga ok ok paren la música paren la música interrumpimos este top para agregar otro número uno y esto es muchísimo después de haberlo grabado y ya lo había editado voy a tener que reeditar y agregar esto porque salió Ace Force oficial en Optodown tampoco está en la Play Store y merece estar en el puesto número uno también de este video va a compartir puesto número uno porque pues acaba de salir y para quien no lo conozca se los presento es un shooter futurista bastante similar a Overwatch con demasiados elementos del mismo como por ejemplo personajes con diferentes clases habilidades recargables y también varios personajes que vas a poder desbloquear a lo largo de la historia cuatro diferentes modos de juego que vas a poder desbloquear avanzando de nivel en el mismo este juego tiene un peso de 2 GB y la verdad que está increíble es hecho por Tencent nada más que sí pues hay que esperar pacientemente tal vez a que algún día lo saquen en la Play Store pero de momento lo pueden descargar ya sea en Optodown en Tap Tap no sé si está en APK Peor creo que ahí no está pero en Tap Tap y en Optodown ya se encuentra disponible y el link de descarga va a estar en la descripción y como ya saben por acá en todos los tops del canal tenemos menciones sonoríficas que son juegos que me gustaron también bastante para el top pero que no supe en qué posición poner y vamos a empezar con Genshin Impact el cual de momento se encuentra pues ahorita desaparecido pero tuvo una beta hace poquito en iOS y pronto se vienen betas en Android el lanzamiento oficial de este va a ser en 2020 así que hay que esperar pacientemente para su lanzamiento en Android, iOS PlayStation 4 y PC pero igual es un juego muy bonito como pueden ver muy inspirado en Zelda Breath of the Wild y creo que merecía estar en este top pero pues nada gente por mi parte creo que sea todo por este video espero les haya gustado quiero que me comenten qué otro top quieren que les traiga me lo pueden dejar por acá no mencioné Fangames porque esto se viene aparte en otro video déjenmelo poner en los comentarios en Twitter si me quieren dar sugerencias y demás otro top que les gustaría ver por acá en el canal y ya saben que pues quiero que me comenten cuál fue su juego favorito y si tienen un top personal me pueden dejar ahí en los comentarios así que nada nos vemos en un siguiente video se cuidan un abrazo gigante y bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!